¿Qué es el proceso electoral? Y obviamente a ponernos a trabajar en una nueva etapa de gestión que tiene por objetivo empezar a trabajar en las propuestas, en el plan electoral y las propuestas de gestión para cada uno de los municipios y para la provincia. Y ponernos ya a trabajar en capacitación de los nuevos liderazgos que hacen falta en el partido y de la capacitación de nuestras estructuras para poder afrontar una nueva etapa de gestión. Así que, bien, la verdad que satisfechos y con ganas de seguir siendo protagonistas del proceso electoral. Creo que es parte de una realidad que se da y que requiere del esfuerzo de los partidos por trabajar por la construcción de nuevos liderazgos, que me puedan proponer a la comunidad nuevas candidaturas, ¿no? La incorporación de ciudadanos a la vida política porque es imprescindible para el mejoramiento del proceso de selección de la representación política. Así que eso es una realidad, pero eso también requiere niveles de tranquilidad social para desarrollarlos y el trabajo del laboratorio, el trabajo para actualizar las propuestas y de esa manera poder sumar ciudadanos a cada uno de los espacios que decidan trabajar por el bien común. Porque es una actividad que aparece denostada públicamente y que muchas veces retrae a gente que tiene ganas de participar. Entonces hay que esforzarse por mejorar y que cada uno de los partidos pueda ser un espacio de convocatoria para nuevos dirigentes. Sí, por supuesto que ha sido protagonista principal en estos años de actividad política en la provincia. Nosotros pretendemos seguir siendo un partido importante que participe de la construcción de proyectos políticos que sean mayoritarios y que sean mayoritarios y que nos mantengan a nosotros como un partido que es capaz de liderar y de llevar adelante propuestas que sean mayoritarias. Así que vamos a seguir trabajando en eso porque hay que adaptarse a las nuevas demandas sociales y construir proyectos que sean mayoritarios y construir proyectos que sean válidos. También es cierto que ya hace mucho tiempo, no es cierto que ningún partido ha podido construir un proyecto en soledad. La mayoría de las propuestas políticas se han construido sobre la base de consensos de varios sectores políticos, de distintos partidos que confluyen y constituyen una alianza que promueve una propuesta. Así que nosotros vamos a trabajar en ese aspecto, tratando de sumarnos y de convocar a una alianza electoral que pueda ser capaz de llevar adelante un nuevo proyecto de gestión para la provincia del Chubut. Y por otro lado, vamos a seguir adelante con el fortalecimiento de nuestro espacio porque tenemos y hemos tenido y tenemos candidatos de alto valor, que son intendentes, que son concejales, que son diputados. Tenemos muchos militantes y dirigentes que pueden ser una alternativa para las localidades, que pueden ser buenos diputados, que pueden ser funcionarios de alto rango, que pueden resolver problemas y que actualmente, como en el caso del ministro Coratich, o como en el caso de la Intendente Loyola, como en el caso de tantos otros, dan la cara todos los días y muestran sus valores a lo largo de la gestión. Bueno, estamos pensando más que en las elecciones, estamos pensando en la propuesta. Esta primera etapa de trabajo tiene que ver con reconstruir las líneas de trabajo interno con nuestra militancia y empezar a definir las propuestas, ¿no? Sobre fundamentalmente las ideas y las prioridades en las cuales este espacio político supone que hay que construir un proyecto político. Y después veremos las alianzas, obviamente, y dentro de las alianzas, quiénes son los candidatos que mejor nos representan.